No se que voy a hacer, si no se lo intenten, la memoria se me va Me esforzaba en retener, lo que para mi entender, prefere su herencia Y no supe perder, que se gana una mujer, con cositas y cecilla Una rosa suele ser, una muestra de que tenés, aunque caigas de linda Como un beso que le ques, cantará para encender, la pasión de tu lenguina Si compartes el placer, le darás toda una mujer, te amará toda una vida Tan sencillas suelen ser, quizás una y otra vez, son cositas que se olvidan Tan sencillas suelen ser, quizás una y otra vez, son cositas que se olvidan Tan sencillas suelen ser, quizás una y otra vez, son cositas que se olvidan Que lentamente, a mi herida, a mi herida Se me olvida que tuve la intención de abajotarte Y aún más quiere dejarme, cuando todo les pido de mi parte, vida mía Si compartas que se olvidan Que lentamente, a mi herida Solo te deje esperando, de sacar y que lo tengo abajado Y ese cerebro amado, acercado Y el maldito tono de ocupado, pegado, pero que caso Si compartas que se olvidan Si compartas que se olvidan Que lentamente, a mi herida Si compartas que se olvidan Que lentamente, a mi herida ¡Vamos! 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 Al final, que lentamente, alegría La voz desde cumpleaños Me dice que yo soy el mar, que es que yo quiero a mí me digo Pero no lo juro, que no lo quiero, que no lo quiero No habría yo, no habría yo Sin responcitas, que es un final Que lentamente, alegría Vamos, caro, esquívanos, caro Cuando los sacos que vengan, a veces llegan a una mujer Con dos y tantas mentiras Que sabes que son así, responcitas, que es un final Que lentamente, alegría Muchísimas gracias, amiguitas